El Museo Catedral de Valencia presentó una nueva sala que incluye el acceso al pequeño puente del siglo XVIII, que une el templo con el Palacio Orzobispal. La restauración del puente, situado sobre la calle de la Barchilla, ha permitido conocer que está inspirado en un diseño que hizo en maqueta Miguel Ángel Buonarotti para la Iglesia de San Lorenzo de Florencia, un proyecto que no se llegó a realizar. Cuando se hace el puente en el siglo XVIII, cuando se hace todo esto de aquí, se aprovecha para el puente. Y seguramente el arco que vemos con las novelas tan grandes y luego podemos verlo por abajo, vemos que no se corresponde en absoluto con el diseño de arriba. El diseño de arriba es muchísimo más sutil, más bonito, es un orden toscano precioso de Palacio, muy bien compuesto, una maravilla, que se parece muchísimo a una maqueta que hizo Miguel Ángel para la Iglesia de San Lorenzo en Florencia. El puente está sostenido en el lado recayente al Palacio Orzobispal por el único muro del antiguo edificio del siglo XIII que queda en pie tras el incendio de 1936. Además, la restauración del puente también ha permitido recuperar una lápida romana del siglo II, situada en ese mismo muro. En la nueva sala del Museo Catedralicio se exhiben pinturas del barroco valenciano de los siglos XVII y XVIII. El barroco valenciano no estaba representado en el museo y nos lo han dicho varias veces, pero hay mucha paciencia porque habrá una sala dedicada a este estilo nuestro, a este barroco valenciano, que es un barroco, yo le llamo, severo, contenido. No es nada parecido a Bernini ni a las pinturas de Rubens, todo esto no tiene ninguna influencia. Es un barroco severo que más bien tiene influencias flamencas, casi de Rembrandt y algunos autores italianos del norte milaneses. En la misma rueda de prensa también se presentó el libro San Vicente Ferrer en la Catedral de Valencia, que realiza un recorrido tanto externo como interno por la SEO para conocer la figura de San Vicente Ferrer y su paso por ella. En la presentación, el Cardenal Cañizares animó a seguir el ejemplo de San Vicente Ferrer en estos momentos que vivimos. San Vicente Ferrer siempre, siempre ha estado en el corazón de esta Iglesia de Diosesana y por eso este año nosotros nos congratulamos, no simplemente de esto, sino que nos congratulamos de que esté tan dentro de nosotros para así invocarle, dar las gracias a Dios por él y seguir sus ejemplos que son tantos y tanto lo necesitamos. Con todo lo que ha sucedido y está sucediendo, él es la llamada a la unidad. Esa unidad que tanto necesitamos y la que tenemos que pedir a San Vicente Ferrer. Muchas gracias. El libro ha sido editado por la Catedral y el capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer con motivo del año santo jubilar por el sexto centenario del fallecimiento del santo valenciano. Gracias. 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 Gracias.